¿Cómo se siente de ser responsable por la vida del Presidente de los Estados Unidos? ¿Te amas a tu familia, Ellen? Sí. ¿Vas a matar al Presidente de los Estados Unidos, Ellen? A una semana del lanzamiento en los Estados Unidos llega Hostages, nueva serie. Estreno 30 de septiembre, 21 horas por Warner. ¡Gracias!